Estamos en el Burgos de Osmo. Hoy, 4 de junio de 2017, celebramos la quinta Ruta de Lisca. Los corredores nos concentramos en la Plaza Mayor del Burgos. El encuentro con amigos y aficionados es muy emotivo. Muchos hemos venido desde muy lejos solo por el placer de participar en esta nueva edición de la Ruta de Lisca. La Ruta de Lisca A las nueve y media la organización nos da la salida. El recorrido es totalmente diferente al de ediciones anteriores, pero promete ser más atractivo y sobre todo más duro para aquellos que hemos decidido realizar la Ruta Larga. Agradezco a todos los socios del Club Ciclista Busama la dedicación, la organización y el buen hacer en esta nueva edición de la Ruta de Lisca y especialmente a todos los colaboradores que nos han tratado magníficamente a lo largo de la ruta. Espero poder volver el año que viene. Aquí os dejo un año más mi participación en la Ruta de Lisca. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. El primero, el que ha ganado, que es nuestro idólogo, José Luis, por favor, ¿dónde estás? Gracias. Vamos, campeón. Gracias. Bueno, un aplauso para Marta. Gracias. 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 Gracias.